Diccionario. Arroba diccionario. Trastornado, se refiere a una persona que ha experimentado una alteración significativa en su estado mental o emocional, lo que puede manifestarse a través de comportamientos inusuales, confusión o desasosiego. Este término se utiliza a menudo para describir a alguien que ha sido afectado por eventos traumáticos, estrés intenso o trastornos psicológicos, lo que puede resultar en una incapacidad para funcionar de manera normal en la vida diaria. En un uso más coloquial, trastornado, también puede referirse a alguien que se muestra excéntrico o que actúa de manera extraña, aunque no necesariamente amplica una condición médica. En general, implica una perturbación en el equilibrio emocional o mental de una persona.